Hace 10 años, conocí a la persona que pensé que sería mi compañera de vida para siempre. Nos encontramos en un evento de networking en la universidad. Yo estaba allí como parte de mi último año en ingeniería informática. Y ella, Sara, estaba en el segundo año de Derecho. Desde el primer momento, Sara me impresionó. Tenía una pasión vibrante y una seguridad en sí misma que pocas veces había visto. Era de esas personas que podían sostener una conversación sobre cualquier tema. Y yo, que generalmente no me consideraba una persona extrovertida, me encontraba embelezado escuchándola. Nos volvimos inseparables. A lo largo de los años de universidad, compartimos sueños, metas y desafíos. Ella soñaba con ser una abogada corporativa, mientras yo me imaginaba en una gran empresa de tecnología. O se dedicó, Sioco, si tenía suerte, con mi propio negocio en el mundo del desarrollo de software. Ambos teníamos nuestras carreras claras y, de alguna manera, esas ambiciones se alineaban en una visión conjunta. Construir una vida cómoda, segura y llena de éxitos compartidos. Poco después de graduarnos, nos mudamos juntos a un pequeño apartamento en San Francisco. Eran tiempos difíciles, con largas horas de trabajo y un presupuesto ajustado, pero logramos salir adelante. Con el tiempo, tanto Sara como yo avanzamos en nuestras respectivas carreras. Yo conseguí un puesto en una empresa de ciberseguridad y ascendí rápidamente en los rangos. Sara, por su parte, comenzó a trabajar en una firma de abogados de renombre y, con el tiempo, se estableció como una profesional respetada. A los siete años de relación, finalmente nos casamos en una ceremonia íntima, rodeados solo por nuestras familias y amigos más cercanos. Habíamos construido una vida de la que ambos. Con el tiempo, estábamos orgullosos. Con el tiempo, pudimos permitirnos comprar una casa en los suburbios, algo que siempre había sido nuestro sueño. Tenía un jardín espacioso, una piscina y todo lo necesario para esa vida tranquila que tanto habíamos idealizado. Financieramente estábamos estables y, aunque no éramos millonarios, vivíamos cómodamente. Éramos lo que se suele llamar la pareja perfecta. Ambos profesionales, con una relación basada en el respeto y la comunicación. O al menos eso pensé durante mucho tiempo. Hace aproximadamente seis meses, noté un cambio en Sara. No fue nada drástico al principio. Eran más bien pequeños detalles. Ella, que siempre había sido cariñosa y abierta conmigo, comenzó a mostrarse distante. Al principio pensé que era solo el estrés del trabajo, ya que estaba inmersa en un caso particularmente importante. Un litigio complicado que le exigía horas extra en la oficina y hasta algunos fines de semana. Intenté ser comprensivo y darle el espacio que necesitaba para enfocarse en sus responsabilidades. Pero había algo que no terminaba de cuadrarme. Recuerdo una noche en particular. Ella llegó tarde. Casi a la medianoche, con los hombros caídos y una expresión que me preocupó. Le pregunté si todo estaba bien. Y me dijo que sí, que solo estaba agotada. Intenté consolarla, pero parecía ausente, perdida en sus pensamientos. Cuando le propuse que tomáramos unas vacaciones para desconectar del trabajo, respondió con una sonrisa forzada, diciendo que no era el momento adecuado. Fue en ese momento que comencé a sentir que había algo más, algo que no me estaba contando. Los días siguientes noté más comportamientos que despertaron mi inquietud. Empezó a pasar mucho tiempo en su teléfono, y cada vez que yo entraba en la habitación, parecía ponerlo boca abajo o lo guardaba en su bolso. También comenzó a recibir llamadas a altas horas de la noche, y cuando le preguntaba, me respondía que eran temas de trabajo. Lo que realmente me inquietaba no eran las llamadas en sí, sino el hecho de que parecía molesta cada vez que le preguntaba al respecto. Era como si intentara esconder algo. Una noche, mientras ella vi ya estaba en la ducha, su teléfono sonó. La pantalla se iluminó con un mensaje que decía, No puedo esperar para verte. Sentí un frío recorrer mi espalda. Mi mente comenzó a correr a mil por hora, tratando de racionalizar lo que acababa de ver. ¿Qué significaba ese mensaje? ¿De quién era? Tomé el teléfono, aunque sabía que no debería hacerlo, y vi que el mensaje provenía de un contacto guardado simplemente como L. No sabía qué pensar. Intenté justificarlo, pensando que tal vez era un mensaje mal interpretado, quizás de algún amigo. Pero el tono, la hora y su reacción al recibir estos mensajes empezaron a encender una alarma en mi interior. A la mañana siguiente, traté de hablar con Sara. Le pregunté si había algo de lo que necesitáramos hablar. Si había algo que la estuviera preocupando, o que la estuviera alejando de mí. Ella me miró a los ojos y me dijo que todo estaba bien, que no había nada de qué preocuparse. Me dio un beso en la frente y se fue al trabajo, dejándome con una sensación de vacío en el pecho. Los días siguientes traté de no pensar demasiado en el asunto. Me convencí a mí mismo de que estaba exagerando, de que eran solo paranoias mías. Pero una noche, cuando ella regresó tarde de nuevo, no pude evitar notar que tenía una expresión diferente, como si estuviera lidiando con algo que no podía compartir conmigo. Después de cenar, se fue a la cama sin decir una palabra. Y yo me quedé despierto en el salón, mirando al techo, tratando de comprender qué estaba sucediendo en nuestro matrimonio. Fue entonces cuando decidí que necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo con esa duda. Una noche, mientras ella dormía profundamente, tomé su teléfono de la mesita de noche. Sentía que estaba cruzando una línea, que esto iba en contra de todo lo que creía sobre la confianza en una relación. Pero la necesidad de saber me consumía. Empecé a revisar sus mensajes, y aunque había eliminado la mayoría, encontré algunos fragmentos que me dejaron en shock. Había mensajes de alguien llamado Lucas, un colega de trabajo con el que supuestamente había estado en varios proyectos. Los mensajes eran ambiguos, llenos de emoticonos y palabras que parecían inofensivas en un contexto casual. Pero había algo en el tono que me hizo sentir que no era una simple amistad. No eran explícitos, pero había un lenguaje implícito que no pude ignorar. En uno de los mensajes, él le decía que había disfrutado mucho el tiempo que habían pasado juntos en su última reunión. Otro mensaje decía algo sobre cómo quería repetirlo pronto, a lo cual ella había respondido con un simple, yo también. Sentí un nudo en el estómago. No había pruebas concluyentes de que hubiera algo físico entre ellos, pero era claro que había una conexión que iba más allá de lo profesional. Me fui a la cama esa noche sin poder dormir, con una mezcla de enojo, tristeza y confusión. No quería pensar que mi esposa estaba involucrada en algo inapropiado, pero los indicios estaban ahí, y no podía ignorarlos. Al día siguiente, intenté actuar con normalidad, pero cada vez que la miraba sentía una punzada en el pecho. Sara, ajena a mis sospechas, continuaba con su rutina, y eso me dolía aún más. Era como si estuviera viviendo una vida paralela, una vida en la que yo ya no tenía lugar. Sentía que poco a poco nos estábamos convirtiendo en extraños, y la impotencia de no poder confrontarla directamente me consumía. A partir de entonces, empecé a observarla más de cerca, notando cada detalle, cada pequeña acción que antes hubiera pasado desapercibida. Vi cómo sonreía cuando recibía un mensaje, cómo revisaba su teléfono de manera compulsiva, y cómo sus respuestas a mis preguntas parecían cada vez más evasivas. Empecé a sentir que la persona con la que me había casado estaba desapareciendo, reemplazada por alguien que no reconocía. Finalmente, después de días de estar en este estado de angustia, tomé una decisión. Necesitaba saber la verdad, sin importar lo dolorosa que pudiera ser. Sabía que, al hacerlo, estaba poniendo en juego todo lo que habíamos construido, pero no podía seguir viviendo con esta duda. Iba a investigar a fondo, aunque eso significara descubrir una verdad que cambiaría nuestras vidas para siempre. Después de decidir que necesitaba respuestas, me propuse observar más a Sara y buscar cualquier pista que pudiera confirmar mis sospechas. No podía soportar la idea de seguir viviendo en la incertidumbre. Al principio, intenté ser sutil, manteniendo las cosas lo más normal posible para no despertar sus sospechas. Pero mientras más me esforzaba en buscar pruebas, más ansioso me volvía. Cada vez que Sara se quedaba mirando su teléfono por más de unos segundos, o se excusaba para salir, sentía como si me clavaran una aguja en el pecho. Hubo una noche, cerca de las 11, en la que se levantó de la cama diciendo que iba a buscar algo de agua. Pensé que era una excusa, así que la seguí en silencio hasta la cocina. Desde el umbral de la puerta, observé cómo sacó su teléfono y comenzó a escribir mensajes. La luz de la pantalla iluminaba su rostro, y pude ver la expresión de concentración mientras sus dedos se movían con rapidez. Quise confrontarla en ese momento, pero algo me detuvo. Tal vez fue el miedo a la respuesta. No estaba listo para escuchar lo que pudiera decirme. Al día siguiente, le pregunté casualmente sobre su noche anterior. Dijo que no recordaba haberse levantado y que probablemente había estado medio dormida. Me reí con ella, tratando de esconder mi frustración. Estaba claro que mentía. A partir de entonces, cada detalle, cada gesto, cada palabra, parecía una pieza más en un rompecabezas que yo no podía terminar de armar. Una tarde, mientras trabajaba desde casa, aproveché que Sara se había ido a la oficina para buscar más pistas. Revisé los registros de llamadas en su teléfono, los correos electrónicos en su computadora, y hasta busqué en sus bolsos. No encontré nada concreto, solo fragmentos de conversaciones sin importancia, como si todo estuviera cuidadosamente borrado. Fue entonces cuando me di cuenta de que, si quería respuestas, tenía que ser más estratégico. Decidí que necesitaba acceder a sus cuentas sin que ellas lo supieran. Aprovechando mis habilidades en ciberseguridad, instalé un software de monitoreo en su computadora y teléfono. Sabía que esto cruzaba un límite ético, pero no me importaba. Sentía que tenía que saber la verdad, sin importar cómo. Lo configuré para que registrara todo. Mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, incluso las ubicaciones de GPS. Sentía una mezcla de adrenalina y vergüenza mientras lo hacía. ¿En qué me estaba convirtiendo? Pero una vez que estuvo listo, sentí un alivio perverso. Pronto tendría respuestas. Los primeros días no sucedió nada fuera de lo común. Las conversaciones que monitoreaba eran, en su mayoría, sobre trabajo. Pero una noche, mientras estaba revisando los registros, apareció una conversación que no había visto antes. Era una serie de mensajes de texto entre Sara y alguien llamado Lucas, el mismo nombre que había visto en el mensaje anterior. Los mensajes eran breves, pero el tono era inequívocamente íntimo. No puedo dejar de pensar en ti. No puedo dejar de pensar en ti. Le escribió él. Y ella respondió, Yo tampoco. Mis manos estemblaron mientras leía esas palabras. Era como si el aire se hubiera vuelto pesado de repente. Y sentí que no podía respirar. Intenté calmarme, diciéndome que tal vez solo era una charla casual entre amigos. Pero entonces leí otro mensaje, donde él le preguntaba si podían verse esa semana. Y ella aceptó, diciendo que trataría de buscar un momento a solas. No había duda. Algo estaba ocurriendo entre ellos. El dolor fue inmediato. Una especie de puñalada en el estómago. Me quedé mirando la pantalla, tratando de procesar lo que estaba viendo. La mujer que pensaba que me amaba, que había jurado serme fiel, estaba tramando algo a mis espaldas. Me sentí traicionado, humillado, como si todo lo que habíamos construido juntos no significara nada. Después de ese descubrimiento, comencé a vigilarla de cerca. Sabía que Lucas era un colega de trabajo, así que me pregunté si estaba utilizando el pretexto del trabajo para encontrarse con él. Mis sospechas se confirmaron un par de días después. Revisando el historial de ubicaciones, vi que había estado en un hotel a las afueras de la ciudad, en lugar de la oficina donde se suponía que tenía una reunión. Esa noche, cuando llegó a casa, la observé con nuevos ojos, tratando de imaginar cómo podría haberse visto en ese hotel con él. Cada sonrisa que me dirigía me parecía una mentira. Cada gesto, una fachada para ocultar la verdad. El dolor era casi físico. No podía creer que esto me estuviera pasando a mí. Yo que siempre había confiado ciegamente en ella, que había creído en nuestra relación más que en cualquier otra cosa en el mundo. Sentía que me habían arrancado el corazón y lo habían pisoteado. Quise confrontarla en ese momento, gritarle, exigirle respuestas. Pero algo en mí se detuvo. Todavía no tenía suficiente información. Necesitaba saber más antes de hacer mi movimiento. Decidí seguir recolectando pruebas. Durante las siguientes semanas, observé cómo las interacciones entre ellos se volvían más frecuentes. Vi cómo hablaban de encontrarse a escondidas, de escapar de sus rutinas. Cuanto más leía, más me consumía la ira. La Sara que conocía había desaparecido por completo, reemplazada por alguien a quien no podía reconocer. Y cuanto más la espiaba, más me daba cuenta de que no estaba listo para enfrentar la realidad. Una tarde, Sara me dijo que tendría que quedarse hasta tarde en la oficina para preparar un caso. Aparentemente, era una noche crucial para su trabajo. Pero yo sabía que era una excusa. Con el corazón en la garganta, la vi irse. Y luego mecé en frente a mi computadora para revisar su ubicación en tiempo real. Como había sospechado, no fue a su oficina. Estaba en un hotel, el mismo que había visitado antes. Mi cabeza daba vueltas. ¿Cuántas veces había hecho esto? ¿Cuántas mentiras me había contado? Esa noche fue una de las peores de mi vida. Me quedé despierto, pensando en todo lo que habíamos pasado juntos, en cada momento que habíamos compartido. Me pregunté si todo había sido una mentira, si alguna vez me había amado realmente. El pensamiento de que todo era una farsa me lo me llenó de un vacío insoportable. Por primera vez en mi vida, sentí un odio profundo hacia alguien que había amado con todo mi ser. Con todo. Al día siguiente intenté actuar con normalidad mientras esperaba que ella volviera a casa. Pero por dentro, estaba en llamas. Me sentía como si estuviera en el borde de un precipicio, listo para saltar. Cuando finalmente regresó, se disculpó por llegar tan tarde y me dio un beso en la mejilla, como si nada estuviera mal. Fue en ese momento que supe que no podía seguir fingiendo. Sin embargo, en lugar de confrontarla, decidí hacer algo más. No quería que ella supiera que la había descubierto. No todavía. Necesitaba ver hasta dónde llegaría. Necesitaba ver cómo actuaba cuando pensaba que no sabía nada. Así que seguí el juego. Le pregunté sobre su día. Escuché sus mentiras sobre el trabajo. E incluso le preparé la cena. Cada gesto amable que le ofrecía me hacía sentir como un hipócrita. Pero sabía que era necesario para mi plan. Esa noche, mientras ella dormía, revisé los mensajes otra vez. Descubrí que ya tenían planeada otra cita. Hablaron de encontrarse en un evento corporativo que se celebraría el próximo fin de semana. Sarah mencionó que sería fácil pasar desapercibidos entre la multitud y encontrar un momento para estar a solas. La rabia se apoderó de mí. No podía creer lo descarada que era. Había pasado de esconderse a planear abiertamente sus encuentros, como si ya no le importara. Ese fue el momento en que decidí que tenía que hacer algo más que solo observar. Iba a seguirlos. Necesitaba verlos juntos con mis propios ojos. Había llegado al punto de no retorno. Y no me importaba lo que tuviera que hacer para descubrir toda la verdad. El fin de semana que tanto temía finalmente llegó. Sarah me dijo que tenía que asistir a un evento corporativo importante. Se arregló con una dedicación que no recordaba haber visto en mucho tiempo. Su vestido era ajustado y elegante, un tono oscuro que complementaba su piel y se maquilló con precisión, resaltando sus ojos y labios con un detalle que me recordaba a los primeros años de nuestra relación. Me quedé observándola en silencio mientras se preparaba, sintiendo una mezcla de dolor y desconfianza. Esa imagen que proyectaba no era para mí. ¿Era para alguien me? ¿Sabía exactamente para quién? Bien, intenté disimular mis emociones, fingiendo una sonrisa cuando se despidió. Diviértete, le dije, aunque las palabras me salieron casi como una ironía amarga. Ella sonrió, una sonrisa vaga, y salió de la casa sin una pizca de remordimiento aparente. Apenas cerró la puerta, sentí una mezcla de rabia y desesperación. Me quedé quieto unos minutos, intentando mantener la calma. Cuando escuché el ruido de su auto alejándose, tomé mis llaves y salí tras ella. Sabía que se dirigía al hotel donde sería el evento. Tenía la ubicación en tiempo real gracias a la aplicación de monitoreo que había instalado. Conducía detrás de ella, manteniendo una distancia prudente para no ser visto. Y al llegar al hotel, estacioné en un lugar discreto desde el cual podía observar las entradas. El vestíbulo estaba iluminado y la multitud de asistentes al evento entraba y salía de la manera usual. Pero no era la entrada al evento lo que yo vigilaba. Sabía que tarde o temprano ella se encontraría con él. Mis suposiciones se confirmaron unos minutos después. La vi salir del salón de eventos, observando a su alrededor como si buscara a alguien. Me escondí detrás de una columna, sosteniendo mi respiración. y entonces lo vi. Un hombre alto, bien vestido, con una expresión confiada y despreocupada, se acercó a ella y la saludó con una sonrisa. Pude ver cómo sus ojos se encontraban y cómo él le susurraba algo al oído que la hizo reír. Ella no lo apartó ni intentó disimular el placer que le causaba su presencia. Lo miraba con una familiaridad y una calidez que hacía mucho no veía en ella. Sentí que el mundo se me venía encima. Verlos juntos, tan cerca, tan cómodos. Me destrozó. Era como si el aire se volviera pesado y cada segundo se alargara en una eternidad. Ellos se tomaron de la mano y comenzaron a caminar hacia los ascensores. Los seguí de lejos, intentando no perderlos de vista y cuando las puertas del ascensor se cerraron, me quedé de pie, inmóvil, sintiendo que la furia y el dolor se mezclaban en mi interior. Sabía que no podía seguir adelante con una confrontación en ese momento. Todo lo que había construido, todos esos años juntos, se derrumbaban en un instante, pero necesitaba más pruebas. Esa noche regresé a casa solo, dejándolos atrás y sentí que la tristeza me aplastaba. Pasé horas revisando los mensajes y correos electrónicos de Sara, buscando desesperadamente más evidencias. Quería respuestas. Quería entender cómo había llegado hasta aquí. Y cuanto más leía, más me convencía de que esto no era algo reciente. Era una relación que había crecido en secreto, en la que ambos se habían entregado sin ningún reparo. Lucas, el hombre que había estado con ella era un compañero de trabajo con quien había compartido varios proyectos y reuniones de negocios. Durante meses habían estado viéndose a escondidas, aprovechando cada oportunidad para estar juntos. Esa noche, después de revisar horas de mensajes y fotos, llegué a un punto de no retorno. Encontré fotos de ellos juntos en eventos pasados, en cenas, incluso en lo que parecía una escapada de fin de semana. La evidencia era irrefutable. Mensajes como no puedo esperar para verte o fue increíble anoche eran una confesión en sí mismos. Lo peor era leer cómo ella se justificaba ante él, diciéndole que las cosas en casa estaban mal o que yo no la comprendía. Ese tipo de frases me destrozaban. Era como si todo lo que yo había hecho para construir nuestra vida juntos no significara nada para ella. A la mañana siguiente, intenté actuar con normalidad, pero el dolor era casi insoportable. Cada vez que la miraba, sentía un nudo en el estómago, una mezcla de furia y decepción que me desgarraba por dentro. Sara me hablaba con la misma naturalidad de siempre, como si nada hubiera cambiado. Incluso se quejó de un problema en el trabajo y me pidió consejo, algo que hacía regularmente y que siempre había visto como una señal de respeto y cercanía. Pero ahora, cada palabra que salía de su boca me parecía una mentira más. Sabía que detrás de esa fachada de esposa cariñosa y dedicada se escondía alguien a quien ya no conocía. Decidí que necesitaba pruebas contundentes antes de confrontarla. Había algo en mí que todavía esperaba una explicación, una posibilidad de que todo fuera un malentendido. Pero cada nueva evidencia me convencía de que no había vuelta atrás. Los mensajes, las fotos, las reservas de hoteles y restaurantes, todo confirmaba lo que temía. La vida que había construido junto a Sara era una farsa, una ilusión que ella había destruido con sus propias manos. Poco a poco, mi dolor se transformó en una determinación fría y calculadora. Ya no me veía a mí mismo como una víctima, sino como un hombre que tenía el control de la situación. Necesitaba preparar mi venganza de una manera cuidadosa, sin errores, asegurándome de que cada paso que diera fuera definitivo. No iba a dejar que ella se saliera con la suya, no después de todo lo que había hecho. Entonces, una idea empezó a tomar forma en mi mente. No podía permitirme confrontarla sin estar preparado. Necesitaba cada detalle, cada prueba para que cuando llegara el momento, ella no tuviera ninguna escapatoria. Me di cuenta de que había llegado el momento de convertirme en alguien despiadado, alguien que estuviera dispuesto a hacer lo necesario para recuperar lo que me habían quitado. Durante los días siguientes, mis investigaciones se intensificaron. Observaba cada movimiento de Sara, cada llamada que hacía, cada excusa que me daba para salir de la casa. Ya no me molestaba en fingir que no sabía nada. Ahora era un observador frío y calculador, tomando nota de cada mentira, de cada excusa barata que utilizaba para ver a Lucas. Sabía que pronto tendría toda la información que necesitaba para dar el siguiente paso. Fue entonces cuando descubrí algo que me llenó de una mezcla de alivio y desesperación. Sara y Lucas habían estado planeando un viaje juntos. Se trataba de un retiro de negocios, que en realidad no era más que una excusa para pasar unos días en un resort lujoso, lejos de cualquier mirada indiscreta. La reserva era para el próximo mes, en San Diego, y la suite que habían elegido era una de las mejores del hotel. Todo estaba planeado para que fuera un fin de semana perfecto, una escapada en la que no tendrían que preocuparse de que alguien los descubriera. Esa fue la gota que colmó el vaso. Al leer sus mensajes sobre el viaje, supe que no podía seguir esperando. Había llegado el momento de actuar, de enfrentarla con la verdad y de hacer que ambos pagaran por lo que me habían hecho. Una vez que confirmé la existencia de aquel viaje a San Diego, supe que no podía seguir siendo un espectador en mi propia vida. El dolor se había convertido en una ira fría y calculadora. No iba a permitir que siguieran traicionándome sin consecuencias. Me aseguraría de que ambos recibieran su castigo. Pasé las semanas previas al viaje planificando cada detalle. Quería que mi venganza fuera implacable y efectiva. Primero, reforcé el monitoreo en el teléfono y la computadora de Sara. No solo quería pruebas para una confrontación, necesitaba recolectar una evidencia sólida que me permitiera exponer su engaño sin dejar lugo en a dudas. Además de la vigilancia digital, empecé a organizar la logística de lo que llamé mi contraataque. Sabía que el recurso legal podría estar de mi lado, pero también quería que mi venganza fuera algo más personal, algo que los dejara marcados. Mis habilidades en tecnología y ciberseguridad me dieron la ventaja perfecta para rastrear sus movimientos y asegurarme de que cada paso que diera Sara estuviera bajo mi control. Una de las primeras cosas que hice fue recopilar todas las evidencias en una carpeta digital encriptada, protegida con varias capas de seguridad para asegurarme de que nadie más pudiera acceder a ella. quería estar preparado en caso de que surgiera la oportunidad de exponer toda la verdad. Además, comencé a investigar las posibilidades legales en caso de divorcio. Aunque el aspecto emocional de mi venganza me motivaba, también quería protegerme económicamente. No estaba dispuesto a que Sara se quedara con nada de lo que habíamos construido juntos. Mientras planeaba mi siguiente movimiento, continuaba revisando las conversaciones entre Sara y Lucas. Sus mensajes eran cada vez más explícitos, llenos de promesas de amor y planes para el futuro. Cada palabra que leía me hacía recordar lo ingenuo que había sido al confiar en ella. En uno de sus mensajes, Lucas le hablaba de mudarse juntos algún día, de comenzar una nueva vida. Sara respondía con un entusiasmo que jamás mostró conmigo en los últimos años. Me dolía, pero al mismo tiempo me daba la claridad para continuar con mi plan. Decidí que era hora de tomar acciones más drásticas. No quería solo pruebas digitales, quería una evidencia que pudiera usar en su contra de una forma más contundente. Durante una de las noches en que Sara me dijo que trabajaría tarde en la oficina, la seguí discretamente. Tal como imaginaba, en lugar de dirigirse a la oficina, fue a encontrarse con Lucas en un restaurante del centro de la ciudad. Me aseguré de estacionar en un lugar donde pudiera tener una vista clara de ellos. Desde el auto, tomé varias fotos de la escena, los dos sentados en una mesa apartada, riendo y mirándose a los ojos como si fueran los únicos en el mundo. Verlos tan cercanos y despreocupados me revolvió el estómago, pero también me hizo sentir una furia renovada. Al terminar su cena de negocios, los seguí hasta un pequeño hotel en las afueras de la ciudad. Mientras ellos entraban, yo me quedé en el auto tratando de calmarme. Sabía que confrontarlos en ese momento solo arruinaría mi plan, así que respiré hondo y me obligué a esperar. Me fui a casa con las fotos en el teléfono, guardando esa evidencia para el momento adecuado. La noche del viaje a San Diego finalmente llegó. Sara se despidió de mí, diciendo que tendría un fin de semana agotador de reuniones y conferencias. Me dio un beso rápido y pude ver en sus ojos una pizca de nerviosismo. No tenía ni idea de que yo estaba al tanto de cada uno de sus movimientos. Apenas salió de la casa, abrí mi computadora y monitoreé su ubicación en tiempo real. Al poco rato, vi que se dirigía al aeropuerto para encontrarse con Lucas. Ese mismo día, reservé una habitación en el mismo hotel donde se hospedarían en San Diego. No planeaba hacerme visible, pero quería asegurarme de estar cerca para el momento adecuado. Cuando llegué, vi sus nombres en la lista de reservas y confirmé que habían reservado la suite de lujo, una habitación con vista al mar en el último piso. Era el tipo de lugar que alguna vez habíamos soñado visitar juntos, pero ahora ella lo compartía con otro. Durante el primer día, mantuve la distancia. Observaba desde la lejanía, revisando las ubicaciones y mensajes que intercambiaban. Mi objetivo era capturar cada detalle de su traición de manera que no tuvieran excusa cuando los confrontara. Esa noche, me dirigí al bar del hotel y me encontré con Lucas en el pasillo. No me reconoció y yo me aseguré de evitar cualquier contacto visual. Sentí una rabia indescriptible al ver al hombre que había destrozado mi vida tan despreocupado, pero me mantuve firme. Pronto tendrían lo que se merecían. Al día siguiente, mientras Sara y Lucas estaban en una cena romántica en el restaurante del hotel, aproveché para entrar en su suite. Había logrado hackear la cerradura electrónica, una maniobra fácil para alguien con mi experiencia. Entré en la habitación y comencé a colocar discretamente varias cámaras ocultas en lugares estratégicos. Quería capturar cualquier momento de intimidad que tuvieran, obtener cada segundo de evidencia que confirmara su engaño. Al terminar, me fui tan silenciosamente como llegué, asegurándome de que todo estuviera en su lugar. Aquella noche, mientras revisaba las grabaciones en mi propia habitación del hotel, sentí una mezcla de alivio y desolación. Cada imagen, cada risa compartida entre ellos, era una confirmación de que la mujer con la que me había casado ya no existía. Era alguien completamente desconocido, alguien a quien ya no amaba y de quien solo sentía desprecio. Sabía que estaba listo para el siguiente paso. Decidí que el regreso a casa sería el momento adecuado para mi confrontación final. El viaje de Sara y Lucas estaba a punto de terminar. A medida que el fin de semana llegaba a su fin, yo estaba más que preparado para el momento decisivo. Mi plan estaba claro y cada pieza estaba en su lugar. No se trataba solo de exponer su infidelidad, se trataba de recuperar el control de mi vida y de asegurarme de que ambos entendieran las consecuencias de lo que habían hecho. Sabía que esta confrontación marcaría el final de todo y no me importaba. La persona que yo había amado ya no existía. Esperebo hasta la tarde del domingo cuando Sara regresaría de su viaje de trabajo. Calculé su vuelo y su hora estimada de llegada a casa. Me aseguré de que todo en nuestra sala estuviera preparado. La carpeta con las fotos impresas, los mensajes que había descargado y los videos capturados en el hotel. Cada prueba de su traición estaba ahí, esperándola sin posibilidad de negación. Finalmente, escuché el sonido de su auto en la entrada. Sentí una calma extraña, como si todo el dolor y la rabia se hubieran transformado en una determinación gélida. Cuando Sara abrió la puerta y me vio esperándola en la sala, su expresión cambió. Tal vez fue mi postura, mi mirada o la carpeta abierta sobre la mesa. Lo cierto es que noté un destello de nerviosismo en sus ojos. ¿Cómo estuvo el viaje de trabajo? Pregunté con un tono suave, controlado, casi irónico. Ella vaciló un segundo antes de responder, soltando un suspiro como si intentara relajarse. Fue agotador, pero productivo. Respondió sin mirarme a los ojos. Observé cómo intentaba mantener la compostura mientras dejaba su bolso en el sofá. Sabía que en su mente estaba buscando excusas. preparando mentiras, pero no iba a permitir que las usara. Lentamente, tomé la carpeta y la empujé hacia ella. ¿Qué es esto? Preguntó con el tono de alguien que ya sospechaba la respuesta. Evidencia, respondí, mirándola directamente a los ojos. Ella frunció el seño y tomó la carpeta. Su rostro pasó de la confusión al horror mientras examinaba cada página. Fotografías de ella con Lucas en el restaurante, los mensajes en los que hablaban de su amor y sus planes de futuro, y finalmente, las capturas de sus momentos en el hotel. La expresión de Sara cambió drásticamente y por un momento pareció que iba a romper en llanto. Intentó decir algo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Finalmente, se llevó las manos al rostro y el silencio llenó la habitación. ¿Cuánto tiempo? Pregunté con voz firme. Ella se quedó en silencio y cuando finalmente retiró las manos de su rostro, parecía derrotada. David, yo... Intentó comenzar, pero la interrumpí. No me vengas con excusas, Sara. Quiero la verdad. ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? ¿Desde cuándo nuestra vida ha sido una mentira? Sara me miró con los ojos llenos de lágrimas y un remordimiento evidente, pero la ira en mi interior no me permitió sentir ni una pizca de compasión. Después de un par de segundos de silencio, finalmente comenzó a llorar. Hace unos meses, murmuró con la voz temblorosa. Al principio, solo eran mensajes, nada más, pero luego, todo se salió de control. Mis manos temblaban de furia. Cada palabra que salía de su boca era como una puñalada. Todo el tiempo, todos esos años juntos, y ahora, ella estaba dispuesta a admitir su traición tan fácilmente. ¿Alguna vez pensaste en mí? Pregunté, mi voz teñida de dolor. Noté cómo bajaba la mirada, incapaz de sostenerme la mirada. David, lo siento, murmuró. No sé qué me pasó. Estaba confundida, me sentía atrapada. Las palabras salieron de su boca como un intento débil de justificar lo injustificable. Me quedé en silencio unos momentos, tratando de procesar todo lo que estaba ocurriendo. El peso de la traición, la humillación de saber que había compartido nuestro hogar, nuestros sueños, con alguien que no dudó en destruirlo todo. Confundida, repetí, con un tono sarcástico. Claro, supongo que irte a San Diego en un viaje de trabajo fue tu forma de aclarar la confusión, ¿verdad? Sara se derrumbó en el sofá, incapaz de responder. Las lágrimas caían por su rostro y parecía estar completamente derrotada. Pero yo no sentía compasión, no sentía nada más que un vacío profundo y un deseo de que enfrentara las consecuencias de sus actos. Escucha, Sara, dije, con voz firme y decidida, esto no es algo que puedas simplemente solucionar con disculpas. Nuestra relación se ha roto y no tengo intención de seguir viviendo una mentira. No solo rompiste mi confianza, destruiste todo lo que teníamos. Ella me miró, desesperada, y comenzó a balbucear algo sobre cómo quería salvar nuestra relación, sobre lo arrepentida que estaba. Pero para mí, sus palabras eran solo un eco vacío, no había nada que pudiera decir para borrar lo que había hecho. ¿Sabes qué es lo peor? Continué, mientras ella seguía llorando. Que pensé que me amabas, pensé que después de todo lo que hemos construido juntos, significaba algo. Pero parece que solo fui una excusa conveniente para tus caprichos. No, no es así. Te amo, David. Te amo y lo lamento mucho. Fue un error, un horrible error. Si pudiera cambiarlo, lo haría. Por favor, dame una oportunidad, suplicó entre lágrimas. ¿Una oportunidad? Repetí. incrédulo. ¿Una oportunidad para qué? Para que vuelvas a engañarme. No, Sara. Esto se acabó. Me levanté y caminé hacia la puerta. Sabía que en ese momento necesitaba salir de ahí, dejarla a solas con sus remordimientos y sus mentiras. Pero antes de irme, me giré hacia ella una última vez. Espero que valiera la pena, Sara. Espero que cada momento con él haya sido lo suficientemente bueno para compensar todo lo que perdiste. Sin decir nada más, me dirigí hacia la puerta y la dejé atrás, escuchando sus sollozos a lo lejos. Me sentí liberado de un peso insoportable, aunque también vacío. Sabía que mi vida estaba a punto de cambiar drásticamente, que el futuro que había imaginado junto a ella se había esfumado para siempre. La única certeza que tenía en ese momento era que nunca volvería a ser el mismo. Dejarla en esa sala llena de pruebas de su traición me dio un tipo de satisfacción fría, pero estaba lejos de sentirme en paz. La idea de que simplemente lo lamentara no era suficiente para sanar el daño que me había hecho. Con cada día que pasaba, la necesidad de justicia crecía dentro de mí, alimentada por el recuerdo de los mensajes, de las mentiras y de las imágenes de ella con otro hombre. Después de la confrontación, Sara intentó contactarme innumerables veces, mensajes de texto, llamadas, incluso correos electrónicos. Suplicaba perdón, prometía cambiar, decía que haría cualquier cosa para que volviéramos a ser los de antes, pero para mí esas palabras ya no significaban nada. Me había convertido en alguien que veía el mundo con desconfianza, alguien que había sido traicionado de la manera más cruel. Fue entonces cuando me di cuenta de que debía hacer algo más, algo que realmente tuviera un impacto, algo que los obligara a ambos, a ella y a Lucas, a enfrentar las consecuencias de sus actos. Con la carpeta de pruebas en mis manos y mi experiencia en ciberseguridad, comencé a trazar un plan detallado, uno que no solo les enseñaría una lección, sino que los dejaría marcados para siempre. El primer paso fue investigar a fondo a Lucas. Sabía que trabajaba en la misma firma de abogados que Sara y que su reputación profesional era intachable. A través de mis contactos y de algunas herramientas de investigación en línea, descubrí que tenía varios contratos pendientes y proyectos importantes en los que su empresa confiaba plenamente en él. Este hombre había arruinado mi vida y no pensaba quedarme de brazos cruzados mientras él seguía su camino sin repercusiones. Utilizando la información que tenía de sus correos electrónicos y mensajes de texto, conseguí acceder a algunos de sus archivos confidenciales. que contenían detalles importantes sobre sus clientes y casos. Al tener acceso a esos documentos, descubrí varias irregularidades y omisiones que, aunque mínimas, podrían afectar seriamente su carrera si se divulgaban. Con esos datos, creé un informe detallado de todas sus posibles negligencias y fallos profesionales, documentos que estaba dispuesto a entregar a su jefe y a algunos de sus clientes clave. El siguiente paso fue contactar a un par de socios estratégicos de su firma, personas influyentes que podrían evaluar y juzgar la gravedad de sus errores. De manera anónima, les envía algunos de los documentos, dejando claro que provenían de alguien interesado en que se hiciera justicia y que estuvieran al tanto de los manejos poco profesionales de Lucas. Sabía que el impacto no sería inmediato, pero era solo cuestión de tiempo antes de que esas pequeñas fallas se acumularan y comenzaran a afectar su carrera. Mientras avanzaba con mi plan contra Lucas, también me enfoqué en Sara. Quería asegurarme de que sintiera las consecuencias de su traición de una manera más personal. Sabía que uno de sus mayores sueños era recibir una oferta para asociarse en la firma. Había trabajado años por ello y estaba en la lista de posibles candidatos para el próximo año. No obstante, con la evidencia de su relación con un colega y su conducta ética comprometida, sabía que podía hacer que esa oferta nunca llegara. Con pruebas de su romance extramarital en la misma firma, redacté un informe completo que explicaba la conducta inapropiada entre ambos. Con toda la documentación que tenía, resultaba claro que su comportamiento afectaba la imagen profesional de la firma. me aseguré de que los directivos de la empresa recibieran este informe, también de manera anónima, con pruebas contundentes de que la relación había estado ocurriendo dentro del horario de trabajo y durante eventos corporativos, algo que la empresa no podría ignorar si deseaba mantener su reputación. Los días que siguieron estuvieron llenos de incertidumbre, pero también de un extraño alivio. Sabía que había hecho todo lo que estaba en mis manos para que ambos pagaran por lo que habían hecho. Pronto comencé a ver los resultados de mis acciones. Lucas fue llamado a una reunión de emergencia con su jefe y algunos de los socios. Su desempeño comenzó a ser cuestionado y los clientes a los que había decepcionado empezaron a dudar de su confiabilidad. Vi cómo su reputación se desmoronaba lentamente. En cuestión de semanas, su posición en la firma era inestable y comenzó a perder proyectos importantes. Por otro lado, Sara fue llamada también por sus superiores. La oferta de sociedad, que parecía tan asegurada, fue retirada. La firma no podía permitirse asociar su nombre a alguien envuelto en un escándalo de relaciones internas y ética profesional cuestionable. Ella nunca me lo dijo directamente, pero me enteré a través de conocidos en común. Vi cómo su sueño se desvanecía, cómo su carrera, por la que había trabajado tanto, se desmoronaba por las decisiones que había tomado. Ambos estaban enfrentando las consecuencias de su traición y, aunque no me alegraba del todo, sentía una justicia cruda y necesaria. A medida que los efectos de mi venganza se hacían sentir, comencé a notar cómo tanto Sara como Lucas experimentaban una caída libre en sus vidas profesionales y personales. Lucas, cuya imagen en la firma había sido impecable hasta ahora, se convirtió en objeto de dudas y desconfianza. La empresa en la que había trabajado durante años, confiándole casos importantes y una reputación sólida, comenzó a verlo como un riesgo. Los clientes clave que antes dependían de él solicitaron otros abogados para sus casos y en poco tiempo su posición dentro de la firma era insostenible. Fue degradado y pronto se corrió el rumor de que estaba buscando trabajo en otra empresa, un golpe duro para alguien de su nivel. En cuanto a Sara, los efectos de mis acciones fueron incluso más devastadores. Su reputación, que tanto había trabajado por construir, estaba en ruinas. Después de la reunión con los socios, la dirección de la firma le dejó claro que su ascenso a socia ya no era una opción. La consideraban una persona de riesgo, alguien cuyo comportamiento ponía en duda los valores de la empresa. Lo que alguna vez había sido un sueño para ella, algo que la hacía trabajar día y noche, se esfumó en un instante. El brillo en sus ojos que alguna vez me atrajo había desaparecido, reemplazado por una tristeza y arrepentimiento que no lograba conmoverme. Sara intentó varias veces hablar conmigo, disculparse, convencerme de que podíamos superar esto juntos, pero para mí era demasiado tarde. La mujer a la que había amado ya no existía, la traición había cambiado la forma en que la veía y aunque todavía compartíamos la casa, cada rincón de nuestro hogar parecía vacío, frío. Me convertí en un extraño en mi propia vida y esa soledad era un precio que estaba dispuesto a pagar. Con el tiempo, la situación se hizo insostenible. La tensión entre nosotros era palpable, una pared invisible que ninguno de los dos podía atravesar. Las pocas veces que intentaba hablarme, apenas podía escucharla. En lugar de los recuerdos felices que alguna vez compartimos, ahora solo sentía amargura y resentimiento. Así que tomé una decisión definitiva. Inicié los trámites de divorcio. La reacción de Sara fue de desesperación. Lloró, suplicó, me pidió que reconsiderara, que fuéramos a terapia de pareja, que intentáramos empezar de nuevo, pero ya no me quedaba nada para dar. Me había destrozado en pedazos y aunque trataba de proyectar una imagen de calma y control, por dentro estaba roto. Le expliqué que el divorcio era lo mejor para ambos, que no podía seguir viviendo con alguien en quien ya no confiaba. La vi derrumbarse y aunque una parte de mí sentía compasión, me mantuve firme. La separación fue larga y complicada. Kuzgoda, especialmente porque Sara no quería dejarlo ir, discutimos cada detalle de la división de bienes, cada aspecto de nuestra vida en común que ahora se convertía en un recuerdo doloroso. Finalmente, después de meses de enfrentamientos y trámites, obtuve el divorcio. Era libre, pero el vacío que dejó esta experiencia en mí seguía siendo profundo. Poco después del divorcio, escuché rumores sobre la situación de Lucas. Al parecer, después de perder su puesto en la firma, intentó buscar trabajo en otras empresas, pero su reputación había sido dañada de tal manera que nadie quería contratarlo. Las puertas se le cerraron una tras otra y finalmente tuvo que mudarse a otra ciudad para intentar comenzar de nuevo. Sara, por su parte, se quedó en la casa, sola, sin la vida que había imaginado. Su carrera estaba estancada y la firma ya no confiaba en ella para asignarle proyectos importantes. Poco a poco, fui dejando atrás a esas dos personas que habían destrozado mi vida. No volví a hablarles y dejé de buscar actualizaciones sobre sus vidas. Me enfoqué en reconstruirme, en encontrar una forma de superar todo el dolor y la ira que había acumulado. Sabía que mi venganza había sido devastadora para ellos, pero también había dejado cicatrices en mí mismo. Había perdido la capacidad de confiar y la vida que alguna vez imaginé me quedó atrás, inalcanzable. Con el tiempo me di cuenta de que la venganza, aunque satisfactoria en cierto sentido, no me había devuelto lo que había perdido. Me había convertido en alguien diferente, alguien a quien apenas reconocía. Había logrado que pagaran por su traición, pero el precio que yo había pagado también fue alto. También fue alto. Con el tiempo, la intensidad de la rabia y el deseo de venganza fueron disminuyendo. Lo que quedó fue una especie de vacío, una calma extraña y fría que me acompañaba a todas partes. En esos momentos de soledad, empecé a enfrentarme a una verdad incómoda. La venganza. Aunque me dio un sentido de justicia temporal, no había sido la solución que imaginé. Todo el proceso me había transformado. Y no necesariamente en alguien mejor. Al principio, intenté llenar el vacío sumergiéndome en el trabajo. Mis proyectos en tecnología y ciberseguridad me ayudaron a enfocarme, a sentir que todavía tenía el control sobre algo en mi vida. Las largas horas en la oficina y el éxito en varios contratos me dieron un alivio temporal. Sin embargo, las noches seguían siendo difíciles. Había momentos en los que me encontraba recordando los buenos tiempos con Sara antes de la traición y me costaba aceptar cómo habíamos llegado a este punto. Poco a poco, comencé a buscar ayuda para entender lo que me había pasado y, más importante, para entender en quién me había convertido. La terapia fue un paso que nunca había considerado antes, pero después de tanta amargura y resentimiento, sabía que no podía seguir adelante sin apoyo. Hablar de mis sentimientos, de mis miedos y de la traición que había sufrido me permitió ver el proceso de venganza desde una perspectiva distinta. Por primera vez, pude explorar el dolor en profundidad sin intentar ocultarlo detrás de la ira. El terapeuta me ayudó a entender que el deseo de venganza había sido una forma de recuperar el control, de sentir que tenía el poder de decidir algo en una situación donde me habían quitado todo. pero también me ayudó a ver que ese control era ilusorio. Lo que había sucedido no podía cambiarse y aunque Sara y Lucas pagaron las consecuencias de sus decisiones, yo también terminé siendo víctima de mi propia rabia. En los meses que siguieron, comencé a trabajar en reconstruir mi vida desde una nueva perspectiva. Dejé la casa que habíamos compartido Sara y yo, buscando un lugar nuevo donde pudiera empezar de cero. Elegí un pequeño apartamento en una zona tranquila, lejos de los recuerdos que me ataban al pasado. Decorarlo, llenarlo de mis propios objetos y darle mi toque personal fue una experiencia que, aunque dolorosa, me ayudó a sanar. Poco a poco, comencé a abrirme a la idea de conocer a nuevas personas. Las amistades que había dejado de lado durante el proceso de venganza y el divorcio volvieron a formar parte de mi vida. Me apoyé en ellas, compartiendo momentos que me recordaron que aún tenía la capacidad de confiar y de disfrutar de la compañía de otros. Con el tiempo conocí a alguien. No fue algo rápido ni sencillo y me costó mucho abrirme de nuevo. Pero ella, a diferencia de Sara, era honesta y transparente. Alguien que me escuchaba y entendía sin juzgarme. Le conté mi historia poco a poco y en lugar de alejarse, me mostró empatía, aprendí a confiar de nuevo, a permitirme sentir sin miedo a ser traicionado. No diría que fue un proceso perfecto. Las dudas y el miedo seguían apareciendo de vez en cuando, pero esta vez estaba dispuesto a enfrentar esos temores con sinceridad, mirando hacia atrás. entendí que el proceso de venganza y la destrucción de la vida de Sara y Lucas no me habían devuelto lo que había perdido. Sin embargo, me enseñaron mucho sobre mí mismo, sobre la fragilidad de la confianza y la importancia de la honestidad. La traición y la venganza dejaron cicatrices profundas, pero también me empujaron a ser alguien más fuerte, alguien capaz de aprender de sus errores y de seguir adelante. Hoy, aunque el recuerdo de lo que sucedió todavía vive en algún rincón de mi mente, ya no me consume. Sara y Lucas se convirtieron en lecciones, en recordatorios de los errores que no quiero volver a cometer. La vida siguió adelante y yo, aunque transformado por el dolor, encontré la manera de hacer las paces con mi pasado y de abrirme a un futuro nuevo, libre de resentimiento. de resentimientos de resentimiento.